Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 22.6 Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartara de ella Aunque joven soy yo quiero predicar de Cristo y de su amor Samuel Iván Landa nació el 7 de septiembre del año 2006 Inició clases de piano a los 6 años de edad Y en ese mismo año participó por primera vez alabando a Dios con su privilegiada voz La realidad con los ángeles cantando en la ciudad El 9 de abril del año 2016 es bautizado para gloria de Dios A los 9 años de edad en el mes de noviembre del año 2016 Es ungido y dedicado a Dios por el pastor Marco Molina En la iglesia de Oakland, California, Estados Unidos El 9 de abril del año 2016 es bautizado para gloria de Dios El 9 de abril del año 2016 es bautizado para gloria de Dios Cuando ya se pase lista y mi nombre llame yo responderé Ese mismo día ofrece su primer concierto para la honra y gloria de Dios Y presenta su primera producción titulada Perdóname Y desde entonces ha exaltado el nombre de Dios en múltiples iglesias En Estados Unidos, México y otros lugares También ha participado como integrante del coro de niños de su iglesia Y también sirve a Dios por medio del piano cada vez que es necesario Uno de los desafíos más difíciles para cualquier cantante adventista Es alabar a Dios en la iglesia central de la Universidad de Montemorelos en México Debido al grado de exigencia que pide la comisión de música Pero para honra y gloria de Dios Samuel fue aceptado para exaltar el nombre de nuestro Dios En el mes de julio del año 2018 Y fue acompañado en aquella ocasión al piano Por el profesor y pastor Inmerso Rilla Quien es integrante y fundador del dúo por su amor Ya se escuchan a los ángeles cantar Y la gloria del Señor llena todo este hogar Vamos todos a adorar El mismo pastor Zorrilla es el productor de la segunda producción discográfica de Samuel Titulada Entrégate a Jesús El cual consta de once cantos en total De los cuales ocho son letra y música del pastor Zorrilla En el mismo mes de julio del año 2018 Samuel arriba a la ciudad de Cuautla Morelos, México Para participar en un magno concierto junto al pastor Inmerso Rilla Y otros invitados Dios ha sido bueno Los padres de Samuel Alaban el nombre de Dios Y han hecho caso al mandato divino De Proverbios 22.6 Y han instruido a Samuel En el servicio a Dios y a su iglesia Hoy nos unimos a ellos para celebrar Las grandes cosas que Dios ha hecho con Samuel Y oramos para que todos los días Samuel siga dedicando Sus talentos Su vida y su voz Para honra y gloria De aquel que hizo el cielo La tierra, el mar Y las fuentes de las aguas Alabemos juntos Al que vive para siempre jamás Alabado sea el nombre de Dios Amén Samuel, Samuel Y Samuel respondió Habla Jehová porque tu siervo escucha Yo también decido dedicar Mis talentos, mi vida y mi voz Para gloria de mi Redentor Y anhelo que muchos vengan a los pies de Jesús Y estemos con Él por la eternidad Sí, ven Señor Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.